¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Paco Hernáez en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este jueves 13 de noviembre y comenzamos. Jornada temática. La Red Valenciana de Universidades Públicas está celebrando de manera simultánea el Día de la Alimentación Saludable. Hoy hablamos con Miriam Hurtado, vicerrectora adjunta de Relaciones Institucionales de la UMH. Derecho. La UMH acoge la conferencia La Percepción Social del Tribunal Constitucional. Curso de invierno. El taller de cine UMH arranca con la sesión 2014, un año singular para el cine español. La Red Valenciana de Universidades Públicas está celebrando de manera simultánea el Día de la Alimentación Saludable. Para conocer qué actividades ha organizado la Universidad Miguel Hernández a propósito de este día, saludamos ya en este tiempo de entrevistas a Miriam Hurtado, vicerrectora adjunta de Relaciones Institucionales de la UMH. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, ¿cómo se estructura la jornada de hoy? Pues la jornada de hoy se está llevando a cabo desde las 10 de la mañana y tiene previsto finalizar sobre las 6 de la tarde. Durante el lugar de celebración de la jornada se está haciendo en los soportales, en los bajos del edificio MAZ, de la Mutua MAZ, que está ubicada en la plaza del Congreso Eucarístico de Elche. Y durante esta mañana se han llevado a cabo diversos talleres, stands en los que han participado estudiantes del grado de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, el servicio de prevención de riesgos laborales de la universidad, la unidad de epidemiología de la nutrición de la universidad. Se ha contado también con la presencia del centro de transfusiones de la comunidad valenciana y hemos contado con la participación y colaboración de empresas afines y amigas a la universidad, como han sido Vitalgrana y Pablo Garrigós, en el que nos han deleitado con una degustación de sus productos, así como compañeros propios de la EPSO, del Grupo de Investigación IPOA, de Tecnología de Alimentos, de la Universidad Miguel Hernández, donde también nos han deleitado con una degustación de productos elaborados en la universidad. O sea, que hemos podido disfrutar y vamos a poder disfrutar también esta tarde de conferencias, de talleres, degustación y exposición y venta de productos. Los talleres y la degustación han sido esta mañana y también se han llevado a cabo dos conferencias y para esta tarde lo que nos queda son dos conferencias, una de ellas en las que el profesor Enrique Roche nos va a presentar el servicio de nutrición y deporte de la Universidad Miguel Hernández y a continuación contaremos con dos doctores que colaboran con la empresa vital grana, en el que nos hablarán sobre los beneficios y los efectos del omega 5 sobre el cuerpo, sobre nuestra salud. Y las cinco universidades públicas valencianas que integran esta red valenciana de universidades públicas han preparado también el manifiesto Come Mediterráneo, Come Salud, para reivindicar de algún modo la dieta mediterránea como un factor de calidad de vida. ¿Por qué es importante promover un estilo de vida más saludable a través de la alimentación? Pues entendemos que en prevención del aumento de los desórdenes relacionados con la alimentación que constituye uno de los problemas de salud pública de mayor importancia y prevalencia hoy en día, los hábitos, la dieta mediterránea es un modelo, se presenta como un modelo de alimentación saludable por su asociación a una mayor esperanza de vida y a su efecto protector frente a enfermedades crónicas. Y la red valenciana de universidades públicas saludables forma parte de los proyectos impulsados por la Organización Mundial de la Salud para fomentar los entornos saludables. ¿Qué otras actividades está impulsando el vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH a este respecto? El programa UMH Saludable se lleva desarrollando ya desde hace varios cursos y entre varias de las actividades en las que apoyamos y coordinamos, recientemente, la semana pasada, una de ellas ha sido la organización y el apoyo al Centro de Transfusiones con el Maratón de Donación de Sangre, que ha tenido muy buenos resultados. Apoyamos el proyecto del Camino de Santiago en el que estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de San Juan se desplazan a dos albergues por el que pasan peregrinos del Camino de Santiago para darles asistencia sociosanitaria. Apoyamos todas las campañas que nos llegan de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Otro de los proyectos es Fisiocostal, en el que estudiantes y profesores del grado de fisioterapia impartieron talleres de prevención de lesiones a los costaleros de la Semana Santa de aquí, de Elche. Desde el vicerrectorado también se apoya el Estudio Universal, Universitatis Salud Mental, que es un estudio que pretende identificar los factores asociados al bienestar psicológico y de la salud mental de los jóvenes que inician los estudios universitarios. Y atendemos a cualquier demanda, desde cualquier servicio, unidad, compañeros, facultades que soliciten el apoyo del vicerrectorado, a cualquier actividad que podamos incluir dentro del programa UMH Saludable. Es evidente entonces que la UMH apuesta por un estilo de vida muy saludable. Muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes y que vaya fenomenal esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes. La UMH acoge la conferencia La Percepción Social del Tribunal Constitucional. La actividad que se enmarca dentro del segundo seminario permanente de actualidad jurídica tendrá lugar mañana viernes a las 12 de mediodía en el aula 0.1 del edificio Altavix del campus de Elche. José Carlos Espigares, vicedecano de grado en Derecho de la UMH y coordinador de esta actividad, detalla en qué va a consistir esta jornada, en las que hay previstas en un futuro inmediato. Se tratará o tendrá lugar la segunda de las sesiones de esta segunda edición del seminario, la correspondiente a 2014-2015. La ponencia de mañana corre a cargo de un magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero Sassara, que nos va a hablar de un tema también, entendemos, de extraordinario interés, como es la percepción social del Tribunal Constitucional. La sensibilidad que despierta esta cuestión, la sociedad en general es considerable. Y otras sesiones previstas tendrán lugar en un futuro inmediato. El mes de marzo tenemos dos. Una sobre el control judicial de los indultos, que también es un tema de una sensibilidad extraordinaria. También la sesión del día 27 de marzo sobre el consenso constitucional y el derecho internacional a propósito de Cataluña. Conocemos también cuál es el origen de este ciclo de conferencias que aborda temas de actualidad jurídica. El Departamento de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche desarrollan conjuntamente, desde el curso 2013-2014, un ciclo de conferencias en la que catedráticos y profesionales de reconocido prestigio analizan cuestiones y problemas de carácter jurídico y de interés y relevancia. Con esta iniciativa se trata de dar a conocer a la sociedad la labor investigadora que realizan los profesores de la Universidad Miguel Hernández, del ámbito de la Ciencias Jurídicas, y se pretende igualmente crear un puente de conexión entre la actividad universitaria, científica y la práctica jurídica. Sin duda es una plataforma de transferencia del conocimiento entre el mundo académico y la sociedad que viene a ser una demanda de interés. El taller de Cine UMH arranca con la sesión 2014, un año singular para el cine español. El profesor del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMH, Antonio Sempere, impartirá este taller y así explica en qué va a consistir. Se trata de que nos reunamos cinéfilos, es decir, personas con un interés común por el cine, para tomar la temperatura de cómo va la cosa, cómo va la carterera, cómo van las taquillas, intercambiar opiniones, aconsejarnos, recomendarnos buen cine. Y aparte de debatir, aparte de ese punto de encuentro, por supuesto, pues también para ver cine. En este curso de invierno, impulsado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, también se abordará la crítica cinematográfica. Son sesiones mensuales, temáticas, y en concreto arrancamos con la buena temperatura que marca el cine español. También en el taller va a haber crítica y autocrítica. Es decir, por un lado vamos a resaltar el estado de salud de la taquilla, desde ocho apellidos vascos a esta parte. Pero por otro lado, también quiero hacer hincapié en ese otro cine que sigue siendo muy poco visto, un cine español invisible o sencillamente malo. Ejemplo, lo vamos a tener este mismo fin de semana, me voy a adelantar. La ignorancia de la sangre de Manuel Gómez Pereira, un thriller que le ha salido rana, que se estrenará en nuestras pantallas, en pantallas de toda España este fin de semana, y que ya, cual pitonizo, auguro que va a ser un desastre de taquilla, un pinchazo auténtico, aparte de que va a ser masacrado por las críticas que se publicarán mañana y pasado. Esta actividad comenzará esta tarde en el aula 1.2 del edificio del Tabix del campus de Elche. Hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.